Pues cuatro y media ya pasadas de esta tarde de miércoles, hablamos ahora de la campaña Son compras y mucho más que se ha puesto en marcha para apoyar al comercio segoviano y que llega ahora a una nueva fase, son los bonos comercio. Se trata de que todos los empadronados en la capital puedan adquirir dos bonos de 10 euros a cada uno que se pueden canjear en establecimientos de la zona que están adheridos a esta campaña siempre y cuando se hagan compras superiores a 20 euros. Si quieren obtener más información pueden hacerlo en carpas como esta donde también podrán conseguir en formato impreso sus bonos comercio. La carpa se irá moviendo por la ciudad hasta el próximo 17 de octubre. Mañana estará en la Plaza Mayor y también en San Martín. Bueno pues vamos a ver los horarios y las zonas también donde estará esta carpa de los bonos comercio. Bueno continuamos hablando de los bonos comercio. Además de tenerlos, de conseguirlos en esa carpa informativa también se pueden descargar. En el Ayuntamiento de Segovia nos cuentan cómo. Nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Segovia porque aquí es uno de los puntos repartidos por la ciudad donde podemos venir a descargarnos uno de los bonos comercio pero nos surge una duda y es que no sabemos descargarlo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo podemos descargarnos uno de esos bonos? Ustedes pues entonces nosotros nos ocupamos de sacarlo. También hay muchos comercios que lo hacen ellos mismos y hay gente que lo hace a través de sus ordenadores o sus móviles. ¿Cómo se hace? Se piden datos. Los datos que se piden son el DNI, son el nombre, el apellido, a ver después una clave, un correo, que no tiene clave y correo como mucha gente mayor que no lo tiene, pues ponemos el DNI que tienen pero sin la letra y sin el cero y la letra y después ponemos arroba.segovia.es. Eso lo concretamos como que fuese un correo. ¿Qué no tiene clave? Pues podemos poner, son ocho dígitos mínimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o ocho unos, o ocho dos, o ABC, no, números tienen que ser. Después son dos bonos que se están dando ahora hasta finales de octubre. Antes era hasta el 15, ahora se ha ampliado hasta finales. Y antes era un bono, ahora son dos. El papel viene a representar como un billete de 10 euros. Digamos que vas a una tienda que también tienes un listado, puede ser peluquería, ferretería, calzados, ropa, etc. Supongamos que vas y gastas 21 euros o 20 euros, pagas 10 y entregas uno de los bonos. Que son 24 euros, pagas 14 y se queda como si fuera un billete de 10. Que en la misma tienda quieres consumir dos bonos que tienes derecho a ellos, entonces digamos que pagas 40, te cobran 40, pagas 20 y así sucesivamente. ¿Cada ciudadano tiene derecho a dos bonos de 10 euros? Cada ciudadano tiene derecho a dos bonos, sí. Único requisito, estar empatronado en la ciudad de Segovia. En la ciudad de Segovia, sí. Nada más. Y es muy sencillo. Y eso se ve fácil. Venimos, damos aquí los datos y ya salimos con nuestro bono. A veces en la misma tienda se lo hacen a través del móvil, de su móvil. Perdón, es que estoy un poco incómodo. Ahora, esto es para ayudar al comercio, para incentivar un poco el comercio. Debido a todo lo que está pasando, pues es una forma. Y al principio, muchos de los comercios eran resistentes a tomar este tipo porque no sabían si les iban a pagar, cómo era y tal. Pero se han ido apuntando muchísimos y antes teníamos 20, 30, 40, ahora hay muchísimos y cada vez más. Pues si te parece, esta es la parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!